Tú la vecina del patio Yo nunca te dejaría Tú mi vecina de arriba Por ti Yo me descamisaría Escucha bien, escucha bien Estaba pa' ti Viva tú, viva tú Viva tú, la Marilu Viva tú Estaba pa' ti Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú, la Marilu Viva tú Tú mi vecina de arriba Me alegro cuando te veo Yo no te viento, no Viva, escucha bien, escucha bien Tú mi vecina en la esquina Tú la del séptimo cielo Y tanto, de tanto encanto ahí Entre suelo y primero Segundo principal Quinto, tercero Me doy con la cabeza Contigo se tropieza Mi sentimiento Mi sentimiento Viva tú, viva tú Viva tú, la Marilu Entre suelo y cielo Viva tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Tú la vecina del patio Yo nunca te dejaría Y tú, tú, tú Tú mi vecina de arriba Por ti Yo me descamisaría Y tú, y tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú, la Marilu Viva tú Y nadie más que tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú Y nadie más que tú Tú mi vecina de arriba Tanto Tú la del séptimo cielo Tú mi vecina casquita Parejo cuando te veo De tanto, de tanto encanto Quiero entre suelo y primero Segundo principal Quinto, tercero Me doy con la cabeza Contigo se tropieza Con las escaleras Entre suelo y cielo Entre suelo y cielo Entre suelo y cielo Para seguir Viva tú 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 Y tú, y tú Y nadie más que tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú Tú la ves y la del patio Viva tú Viva tú Viva tú La Marilu Baby, vete no solo Viva tú Viva tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Viva 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 tú Y tú Y nadie más que tú Solamente tú No Mucha vez tú No Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú la ves y la del patio Viva Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú